¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la Volkswagen y The Bus que conoce la fuerza con el Light y Dark Side Edition y bueno, con motivo de la nueva serie de Disney Plus, Obi-Wan Kenobi y la Star Wars Celebration, tanto Volkswagen como Star Wars se unieron para crear dos versiones especiales de la nueva furgoneta totalmente eléctrica que abraza el lado oscuro y luminoso la fuerza y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la reciente semana que se estuvo viviendo fue bastante especial para todos los fanáticos como yo de la saga Star Wars que se precie y que además, aparte de tener lugar la Star Wars Celebration, el evento estrella del año para los amantes de esta franquicia y la ocasión perfecta para anunciar nuevas series y películas, bueno, el reciente viernes 27 de mayo se estrenó una de las más esperadas, Obi-Wan Kenobi, una miniserie que relata lo que ocurrió con el maestro Jedi en aquella época que separa el episodio 3 del cuarto actuando como nexo de unión en ambas trilogías, bueno, y en un evento que no pasó de desapercibido para la marca automotriz multinacional alemana Volkswagen que aprovechó el lanzamiento de la nueva serie Disney Plus para promocionar una de sus novedades estrella, la nueva furgoneta totalmente eléctrica Volkswagen y de Bass, de hecho, para la ocasión en plena premiere de la serie Star Wars, en la reciente Star Wars Celebration presentó dos y de Bass bastante especiales con una decoración especial inspirada en los Jedi y en los Sith, mirando así a cada una de ellas al lado luminoso y oscuro de la fuerza, de hecho, reciben el nombre de Volkswagen y de Bass Light Side Edition y de Bass Dark Side Edition, bueno, así como representante de ambos lados de la fuerza, el Light Side Edition representa a los Jedi con un acabado con color blanco para la carrocería y detalles con color azul al estilo de la espada láser de Obi-Wan Kenobi, en parte como lo son los faros, el logotipo de la marca o las lunas o también se encuentra el emblema del Jedi, un emblema que también está presente en las nuevas llantas aerodinámicas de este coche totalmente eléctrico con un color blanco con detalles con gris y rojo. Por otro lado, está el IDBUS Dark Side Edition, parece que es el automóvil perfecto para Darth Vader con su carrocería de color negro formando una terrorífica combinación con el rojo presente, no solamente en su faro sino que también en el logotipo o en las lunas, que aquí presenta un dibujo más completo, o sea, más complejo, y el logo de los Sith en la parte posterior, las llantas de diferente diseño a la de la edición antagonista también emplean esta fórmula combinando el rojo y el negro. Bueno, la oportunidad de explorar como Obi-Wan Kenobi, bueno, y la marca Volkswagen podrían juntarse en un vehículo que fue relativamente, fue realmente divertido, eso quería decir, los temas del bien y el mal, la luz y la oscuridad no son necesariamente conceptos que se aplican a los automóviles, esta colaboración con el IDBUS ofreció una oportunidad única para que los vehículos se transformaran en reflejos gráficos de dos personajes icónicos. Bueno, eso es lo que explica Don Chen, quien es el vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lucasfilm, quien es la productora oficial de Star Wars y además es precisamente una filial de Walt Disney, y bueno, aparte de crear estos dos coches que por el momento parece que son más un concept que una versión especial que se vaya a vender, la campaña Obi-Wan Kenobi y Volkswagen también van a lucir un spot propio creado en colaboración con la mencionada productora Lucasfilm e Industria Like a Magic, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.